Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el Béisbol de las Grandes Ligas. En este caso vamos a hablar de los partidos del día domingo 2 de junio. Vamos a analizar cada encuentro, dar nuestro pronóstico. Y el día de mañana es un día muy importante porque es el día 2 de junio. Es el día de Lutz Yerich, uno de los mejores jugadores en la historia del béisbol. Lutz Yerich falleció de una enfermedad que es la misma que sufrió Stephen Hawking. Sufrió esa enfermedad justamente cuando estaba al finalizar su carrera. Y pues es el caballo de hierro, es uno de los mejores jugadores en toda la historia del béisbol. Tengo un video de YouTube que subí el año pasado explicando su historia. Que es una muy triste historia, la comparo mucho con la de Roberto Cremente. Así que les dejo en YouTube, aquí en los comentarios fijados, el link del video. Pero hay que recordar siempre a Lutz Yerich y todo lo que hizo. Es un gran jugador, el caballo de hierro. Y cada 2 de junio se le conmemora y se le celebra por lo que hizo. Y ahora sí, comenzamos con los partidos del día domingo 2 de junio. Y ahora sí, comenzamos con los Astros recibiendo a los Minnesota Twins. Donde vamos a ver a Hunter Brown contra Goods Richardson. Que Hunter Brown ha mejorado bastante en el mes de mayo. Mejoró mucho porque en el mes de abril le fue fatal. Tuvo una efectividad de 9 en 4 partidos. Perdió, tuvo marca de 0-4. En el mes de abril tuvo efectividad de 3. Marca de 1-1. Y viene de 2 sales de calidad. Por lo cual en este partido me quedo con Hunter Brown. Porque además Brown juega mucho mejor como local que como visitante. Por lo cual me quedo con los Astros a ganar. Y que el equipo de los Astros van a ganar la serie el día domingo contra el equipo de los Twins. Porque Hunter Brown se encuentra en un muy buen momento. Y seguimos con el partido entre los Tampa Bay Rays contra los Orioles de Baltimore. Donde vamos a ver a Cole Irving contra Little. Y a Cole Irving le ha ido bastante bien este año. Jugando como local tiene efectividad de 2.05. Y jugando en el día tiene efectividad de 1.80. Por lo cual juega bastante bien jugando en el día y jugando en Baltimore. Y justamente así va a ser el partido de mañana. Por lo cual me quedo con el equipo de Baltimore. Con Irving. Con esa gran ofensiva. Con Rushman. Con Henderson. Con Seth Mullins. Y con el equipo de Baltimore a Barrett. La serie contra el equipo de Tampa Bay. Y continuamos con el juego entre los Bravos y los Atléticos. Y el equipo de Oakland ya le sacó un juego muy difícil al equipo de los Bravos. Que fue un juego de muchas carreras. 20 carreras anotaron entre ambos equipos. Y además barrieron a Chris Sale. Realmente lo masacraron el día de ayer. Y vamos a ver ahora a Medina. Este pitcher que va a hacer su debut en la temporada. Y enfrentándose a los Bravos. El equipo de Atlanta tendría que ganar sin ningún problema. Porque además van a mandar a Charlie Morton. Que es uno de los mejores pitchers que tiene actualmente. Y es uno de los mejores veteranos que hay en el equipo. Por lo cual me quedo con los Bravos a ganar en este partido. Y a seguir en la serie como locales. Y seguimos con el juego entre los Red Sox y los Tigers. Donde vamos a ver a Casey Mice enfrentándose a Brian Bello. Que Bello es el as de esta rotación. Ha sido una parte fundamental del resurgimiento de este equipo joven de los Red Sox. Un equipo que no ha gastado mucho en la agencia libre. Pero la rotación liderada por Bello. Por Hawks. Realmente Bello ha sido una gran pieza de este equipo. Y por esa razón me quedo con los Red Sox a ganar. Porque además Bello jugando como local. Jugando en el Femway Park. Juega bastante bien. Y esta ofensiva se ha podido aprovechar de ese bullpen. Del picheo de los Tigers que ese equipo se está cayendo en las últimas series. Y me quedo con el equipo de Boston a ganar en ese partido. Y a seguir en la serie como locales. Y seguimos con el juego entre los Blue Jays. Y los Pirates de Pittsburgh. Donde vamos a ver a Priester contra Chris Bassett. El veterano Bassett. Que este año tampoco ha ido bastante bien como la temporada pasada. La temporada pasada le fue bastante bien. Pero a comparación con el año pasado. Chris Bassett no ha sido tan bueno. Tan efectivo. Pero poco a poco anda mejorando sus números. Inició bastante mal. Pero poco a poco anda mejorando en sus últimas aperturas. En ese partido me quedo con Bassett y con los Azulejos a ganar. Porque va a ir con un mejor abidor que el equipo de los Piratas. Y el equipo de los Azulejos tendría que ganar ese partido. Y tendrán que asegurar la serie como locales. Y seguimos con el juego entre los D-backs y los Mets. Donde vamos a ver a José Quintana contra Brandon Puff. Que José Quintana es un pitcher que fue el abridor en el opening day. Pero no ha ido bastante bien este año. Inició bien. Pero poco a poco se está cayendo este pitcher colombiano. Luego con Brandon Puff. Que este lanzador fue el pitcher que abrió el juego número 7 en Filadelfia. La temporada pasada en la serie de campeonato de la Liga Nacional. Y ha hecho un gran trabajo este pitcher. Y Brandon Puff. Ese partido me quedo con él. Que van a ganar. Van a empatar la serie contra el equipo de los Mets. Porque además esa ofensiva ya despertó el día de ayer. Y contra un picheo muy pobre como el de los Mets. Y el equipo de Arizona tendría que aprovechar eso. Y seguimos ahora con el partido. Entre los Rangers contra los Marlins. Donde vamos a ver a Andrew Heaney. Que Andrew Heaney se va a enfrentar a otro pitcher zurdo como el de los Rodgers. Y el día de ayer vimos un velo disparejo en el picheo. Este duelo tampoco no es tan disparejo. Es un poco más parejo que el día de ayer. Pero la ofensiva de los Rangers se aprovechó de un pitcher muy malo. Y justamente eso va a volver a suceder el día domingo. El equipo de los Rangers con esa ofensiva va a aprovechar el duelo disparejo que van a tener en el picheo. Rodgers contra esa ofensiva de los Rangers tendría que masacrar la ofensiva de Texas. Por lo cual me quedo con los Rangers a ganar. Y que asegura en la serie como visitantes. Y seguimos con el juego entre los Nationals y los Kribran Guardians. Que este equipo tiene a Carlos Carrasco. Que Carrasco va a hacer su primera apertura desde el 15 de mayo. Se ha enfrentado a Irving que ha hecho un buen trabajo este año. Es un duelo muy parejo. Muy entretenido que va a ser este partido. Porque el equipo de Kribran tiene 10 partidos consecutivos como locales ganados. Que es una racha muy impresionante para este equipo. Que es la tercera nómina más baja en todo el béisbol. Sigo diciéndolo en cada video que hago de pronósticos. Pero este equipo cada vez me gusta más. Y este equipo junto con el equipo de los Marineros. Desde la temporada pasada fueron mi caballo negro. Y cuando el equipo de Kribran y el equipo de los Marineros se quedaron fuera. Realmente me entusiasmó bastante de que no hayan pasado a la post temporada. Después de lo que hicieron en los 22. Pero este año ambos equipos van muy bien. Y Kribran de este equipo me gusta como juega. Porque a pesar de que no es a Shane Bieber. Este equipo ya no depende mucho del cuadrangular. Como dependía hace algunas temporadas. Y ahora dependen más del bullpen. Del pichó abridor. De ser más oportunos a la hora de batear. Y en ese partido aún así de que el equipo de Kribran es mejor equipo. Que llevan esa gran marca. Me quedo con los Washington Nationals. Porque este equipo ha jugado bastante bien en las últimas series. Y el día sábado y el día viernes le han competido bastante bien. Y el único duelo parejo que van a tener en esa serie de pichó. Es justamente este. Por lo cual esa ofensiva que es muy oportuna de la ofensiva de Washington. Me quedo con ese equipo a ganar. Y que al menos van a sacar un juego de la casa de Kribran. Por esa gran ofensiva que se aprovechó de Carlos Carrasco. Que viene de no jugar en casi más de medio mes. Y seguimos con el partido entre los White Sox. Los cerveceros. Este partido es un duelo muy parejo. Tendrá que ganar fácilmente Freddy Peralta y los cerveceros. Y tendrá que barrer al equipo de los White Sox. Y el equipo de los White Sox tendrá su segunda barrera consecutiva. Pues como visitantes. Y seguimos ahora con el juego entre los Royals y los padres. Donde vamos a ver a Ragans contra Michael King. Que los padres sorprendentemente están muy cerca de barrer a los Royals. Un equipo de los padres que tiene mucho talento. Pero que es muy inconsistente. Es un equipo que nunca son muy oportunos. Y desde el año pasado eran muy inconsistentes. Pero este año con Luis Arraiz han cambiado un poco. Ya no tienen tanta presión. Sé que se fue Juan Soto. Por ese partido me quedo con los Royals que van a ganar. Porque ese equipo juega mucho mejor como locales. Que como visitantes. El bullpen ha fallado en esa serie. Pero aún así me quedo con esa ofensiva de los Royals. Porque es una ofensiva muy oportuna jugando como locales. Y seguimos con el juego entre los Cincinnati Reds. Contra los Cachorros de Chicago. Donde vamos a ver a Nick lo duelo contra Brown. Tendría que ser un duelo de pichón muy parejo. Entretenido. Por ese partido me quedo con los Reds. Porque es un equipo que va a la alza. Y el equipo de los Cachorros va a la baja. Este equipo de los Cachorros tienen la misma marca. Desde que inició mayo. Junto con el equipo de los White Sox tienen la misma marca. Por lo cual ha sido un mes de mayo bastante malo. Y veremos en junio se pueden ahora sí recuperar. Pero para ese partido me quedo con los Reds. Porque lo duelo viene en un gran momento. Junto con todo el equipo. Y continuamos con el duelo entre los Yankees y los Gigantes. Donde vamos a ver a Cortez contra Brick Snell. Duelo de zurdos. Pero sabemos que Snell este año le ha ido bastante mal. No tuvo entrenamiento de primavera. Le fue bastante mal en la agencia libre. Y luego cuando debutó. Pues le fue bastante mal. Se lesionó. Y luego en las rehabilitaciones tampoco le fue bastante bien. Y todavía que regresó apenas. Tampoco ha sido ese gran pitcher como la temporada pasada. Me quedo con ese Cortez. Que aún así no ha sido un gran pitcher como el de hace dos años. La temporada 22. Pero aún así es mejor pitcher que Brick Snell en ese momento. Y es ofensivo a los Yankees. Tendrán que aprovechar ese duelo disparejo contra Brick Snell. Y continuamos con el partido entre los Angels y los Mariners. Un duelo disparejo. Porque vamos a ver a Luis Castillo. Uno de los pitchers más dominantes que juegan como local. Que es de los mejores en todo el béisbol. No hay un pitcher que tenga mejor efectividad. Y mejor porcentaje de victorias que Luis Castillo jugando en Seattle. Y en ese partido me quedo con Castillo. Y con los marineros que tienen que ganar ese partido fácilmente. Y barrar a los Angels. Y continuamos con el partido entre los Dodgers y los Rockies. Los Rockies le han batallado bastante bien al equipo. Los Dodgers. Los Rockies le ganaron la serie a los Guardians. A los Phillies. Dos de los mejores equipos en todo el béisbol. Y le han competido mucho a Los Ángeles. Han sido un dolor de muelas. Pero para ese partido me quedo con Stone. Y con el equipo de Los Ángeles a ganar en un apretado partido. Porque Gomber es un pitcher que me dejó bastante en sus últimas aperturas. Pero aún así me quedo con Los Ángeles. Porque jugando como local y además de que jugando después de una derrota. Me quedo con los Dodgers a ganar y a recuperarse. Y seguimos con el juego entre los Cardinals y los Phillies. En domingo por la noche. Donde vamos a ver a Lance Lynn contra Walker. Que Walker el día lunes le fue bastante mal contra el equipo de Los Gigantes. Tuvo su primera derrota de la temporada. Y sabemos que este pitcher es de lo más débil que tiene este equipo. No lo usaron para nada en la post temporada pasada. Hizo que este jugador suba sano todo el año. Y no lo ocuparon para nada junto con Michael Lorenzen. Y Lance Lynn se va a enfrentar a Los Phillies. En ese partido me quedo con Lance Lynn y con Los Cardinals a ganar. Porque ese otro disparejo con Tywon Walker le puede costar muy caro al equipo de Los Phillies. Me quedo con San Luis por esa ofensiva oportuna. Y con ese gran picheo con Lance Lynn para ganar y ser la sorpresa del día. Y así terminamos con los picks que nos gustan. Con el underdog del día. Con Los Cardinals a ganar ese partido en domingo por la noche. Con el parlay Milwaukee y Braavos menos uno. Los picks que pagan positivo con Arizona. Washington que gana. Orioles menos uno. Y los Royals igual. Y los picks que pagan negativo con los Rangers. Los Red Sox. Los Marineros. Y los Blue Jays. Todos menos uno. Espero que les haya gustado este video. Muchas gracias por su apoyo. Por suscribirse. Por comentar. Por darle like. Por suscribirse. Y muchas gracias por el apoyo. Y nos vemos en la siguiente ocasión. Hablando de más béisbol de las grandes ligas.